Y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Bueno nos habíamos quedado en... bueno no me acuerdo muy bien pues ahorita voy a revisar a ver vamos a ver No me acuerdo exactamente, bueno sé que le peleamos cierto, no me olvides eso Los mejores guerreros de esta temporada, Zafilo, el primero no sé que es esa cosa dorada Pero bueno dice que sacó 3.320.498 puntos, ala mierda, así que no entiendo idea de que será eso Con 0 puntos, mamá, tus llaves no se han restaurado porque ya tienes más de 5 hacia la próxima victoria Bueno eso es otra cosa, bueno yo me acuerdo un poco porque yo estoy viendo en los juegos todos los días Que hemos mejorado lo que son, bueno estas cositas de aquí, que es la magia, bueno faltaría comprar, bueno vamos a mejorar el casco que está en 2 Ah, la armadura que está ya en mejorar 3, pues el arma, está en que está, 23, bueno 23.000 deuda para mejorar Pero creo que voy a esperar, a ver voy a, no sé tal vez espere Eh, pero bueno ya hemos mejorado ver gran cantidad de armas, todo, debería haberle bajado Bueno esto no es, vamos a ir a la parte que es, ok Ah, el torneo está imposible, a ver sin eclipse, descabellado, el otro está normal Uhum, descabellado, sube normal, difícil, es difícil, está difícil, perdón Eh, tu enemigo, tu enemigo, tu enemigo, ah ok, ya me acordé, los ataques débiles, ah ya ok, es lo último que nos quedamos Vamos entonces a darle yo creo Eh, sí, claro, sí, mejor, ¿se acuerdan no? en el anterior capítulo que tenía muy poco, muy poco ataque Pues me imagino que ahora debería ganarlo, me imagino, vamos a ver No se ve, es un bravón, 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 camorrista, ah Ya está chistoso, vamos a sacar más mugre No, ya por gusto descabellado, ahora si yo te gano, te gano, eso Eso, toma, toma toma, 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 toma toda la cara, eso Eso, 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 no, está, que, esa patada ahí, trompo Toma magia, jaluli, ya sabía, sabía, toma, toma, déjate querer, déjate querer, eso, eso, eso Casi me da, pero por abajo ¡Uy! ¡Esto es cabrón! ¡No! ¡Mamari! ¡Uy! ¡No te quedo! ¡Ay! ¡En toda la cara me dio con eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! No fue cuatro, mamá Como de cuatro ¡Ahí, ahí! ¡Eso es! ¡Toma, toma! ¡Mamari! ¡Déjate querer! ¡Déjate querer! ¡Mirad! ¡Está algo más al mismo! ¡Mamari, ay! ¡Tranquilo acá! ¡No me empujes! ¡No me empujes! ¡Te pedo! ¡Te pedo con uno! ¡No me lo sabe! ¡No! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Déjate querer! ¡Vamos! ¡Ve ahí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Muérete! ¡Muérete! Que mira que lo he quitado muy fácil Ahora sí, obviamente con las espadas ¡Leveleadas! Así que Ya es otro level acá, otro level ¡Toma! ¡Toma, madre! ¡No! ¡Toma, madre! ¡Contra el suelo! ¡Aduce! ¡Casi lo mato! ¡Uy! ¡Toma, madre! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Por fin le gané! ¡Dios! ¡Pero ya! ¡Vamos entonces! ¡Sigamos! ¡A ver! Ok, ya está en imposible Mmm... Y me falta... Más o menos unas 5 peleas O para levelear y al siguiente nivel Tal vez lo haga Mmm... ¿Quién sabe? Vamos a darle entonces al siguiente Que es pura patada nada más Como decía ahí Sombrado contra el exiliado Y si exiliado... El bañado Este es bañado Pura patada Le vamos a sacar la mugre Ah, no veo que le quite nada Mmm... El tampoco me quita mucho Mmm... Sí... No me quita mucho Cuando se vea... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí le quito! ¡Oh, shit! Ya, sí, sí, sí Con la pura patada No me quito Normal No sé... Parecía que no le quitaba nada Pero... Pues sí Le estoy quitando ¡Oh, madre! ¡Ah! Tremendo revés Que me dio ahí Con la... Con la lacha Tremendo rechazo ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Tremendo doble Eso 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 ¡Ah, tamari! No, no, no No, ya Ahí empezamos con las arcos Mamá Suelo, suelo, suelo Eso Un poquito Y ya está Listo Vamos por el siguiente Round 2 A ver Ahí te voy Ahí te voy Por abajo Por arriba ¡Hala, verga! Eso ¡Vaya, peña! Estoy muy lejos Ah, tamari Eso me quito harto La fusnade que me lanzó Me quito harto Ahí está Yo Listo Ya, listo Ahí fuiste ¿Qué causa? ¿Por dónde ustedes? Sin tus armas No eres nadie ¡Ah! Tremendo Shoruk Que me dio También quiero usar Pura patada Pero no lo dejo Con el Bacle ¡Ah, tamari! Déjame usar el Bacle ¡Oh, shit! Tremendo Bola de fuego Que me dio En todo el pecho No te mueras No te mueras Eso ¡Uf! Ya Le di, ¿eh? Le di Estuve cerca de morir Pero Pues le gané, ¿no? Oh, pues sí Oh, mira Bajó difícil El reto bajó difícil El enemigo solo es vulnerable A la magia Mmm Ya Me imagino que debemos pegarle un montón Como para Ganarle ¿No? Sombro contra el goleador Me imagino yo Porque, o sea De una sola De un solo Golpe con magia Debería ganarle Así que bueno Vamos a pegarle No más Vamos a pegarle No creo que me quita mucho Tampoco ¿Sí? Bueno, sí me quita Sí, no Me acaba de lanzar La Shoruk en esa Y me quito bien Estamos más de la mitad De la magia Ahí está, ahí está Ahí está Un poquito más Un poquito más Y Eso Sí, pues De un golpe Era con la magia Vamos con el round 2 A ver si le gano Ahí va, ahí va Eso Eso Todo Eso Rellenando La magia Como si le estuviera Pegando bien En crítico creo que Me aumentó un poquito más Creo No estoy seguro Ahí Eso Ya está Y Chau Listo Fácil Bueno Ahora sí Se puso en imposible Ah Equipamiento En nivel 17 Bueno Sí En esta Necesito Ahora sí Comprar lo que Shuriken Y Bueno Me esperaría No subir El nivel Porque miren Parece que falta Una pelea No mamás Podría esperarme Y la magia Bueno también Creo que me podría Esperar Yo me falta Muy poco Sí A ver Vamos a intentar Vamos a intentar Lo que es el torneo Está imposible O no sé Ojo O que podemos Probar Que nos falta La vamos a intentar Otra vez Con él Sombra Contra El gollador A ver Vamos Toma 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 Déjate Qued Con el Beyblade Por favor Le meto Beyblade Eso es Eso es Con críticos Acá Viene ahí Otro crítico Eso es Aúl Vamos Me estoy concentrando Acá Me estoy concentrando Listo Listo Vamos Ya déjate Mirá Que está poquito Ya está A punto de morir Y con el shock Que le he dado Pues obviamente Está Está mucho más Más fácil Ya que él tiene La misma arma Que yo también Vamos Ya te falta poco Ya te falta poco Se muere Se muere Como me esquiva Y se murió Ok Vamos al round 2 A ver si con esta Le gano Vamos Que sea igual Que sea igual Eso es Eso Tremendo Beyblade Que le doy Eso es ¿Vale? No No Está Con esa Magia De todo Que me quito Ah Su madre Casi me mató Nadie Buena Por poquito Y no la cuenta Pero No la contigo Vamos a intentar En el round 3 muerde, 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 muerde muerde, ahí, ahí ay, no le di, justo se cubrió ahí te la devuelvo contra el muro ahí va, ahí va eso es uy eso es, eso toma, fruta, que lo mande a volar eso es, eso es ahí, vaya para allá bien ahí, bien ay, que me equivoqué, me equivoqué ahí detrás de ataque mira que le falta poquito mira que le falta poquito, y me esquive esa kunai justo con el golpe hacia abajo toma ya está uuuh ok, le ganamos, le ganamos más o menos fácil sí, está más o menos fácil ok, ahora pues bueno, vamos a ver pues estamos en imposible no cambia nada si le quita el eclipse, bueno, falta el torneo digo, el reto, perdón no sé eh, eh yo pensé que ya, mira, ya pensé que había leveleado mucha madre falta alguna pelea bueno, vamos a intentar una vez más a ver, sombra contra el pida yo pensé ya que había leveleado pero falta una pelea más uy, uy, mira todo lo que me quito demasiado, demasiado en eso en eso tal vez no le gane o si no lo sé puede ser, ah, puede ser estoy quitando buena cantidad de vida como los aviones siempre típico de los aviones la madre aparte de los aviones siempre me confunden acá no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no, no creo que me quito muy poco a lo que ella me quita uy no, no ay, ay, ay y un golpe más echado y... pensé que me iba a lanzar Kuna no, eh, vólu otra, otra te reviento otra te reviento otra te reviento mira te va a hacer un revés muérete 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 ay, ay ay, 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 ay hay que... bueno ni modo 320 moneditas apenas me da a ver, eh, bueno esto es imposible Debería a nivelear algo, no sé, las espadas, tal vez, porque bueno, está la magia, no, la magia la voy a esperar, sí, tengo que esperar la magia al siguiente nivel, bueno, las kunais también creo yo, no, para tener, bueno, son kunais no sé qué, y las espadas vamos a nivelear, sí, 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 tres minutitos, bueno, vamos a ver, ah, de verdad que tengo para, no, pero espérate, si le encanto la espada, pues, ya no la voy a usar, ya está la siguiente arma, ¿no? Ese día está la Yari, es una lanza, pero está el conmigo de Saphir, no sé qué es eso, pero, pide moneditas, podría levelear las espadas también al siguiente nivel, pero, no, mejor voy a esperar la Yari, sí, sí, voy a esperar la Yari, ah, no voy a levelear nada, o sea, bueno, no, levelear, no voy a las espadas y ya está, voy a esperar, no más como digo, ahí está también la armadura en nivel 18, así que vamos a probar con el duel, la verdad que me había olvidado, que es el enemigo de probar su salud, ok, sombra contra, pues, una ninja, una ninja bien roja, a ver, oh, me dieron una lanza también, esta debe ser muy parecida, me imagino que debe ser parecida a la Yari, ese golpe me encanta, ah, ya, ok, es este de acá que da un golpe hacia arriba y una vueltita, eso es, eso es, toma, 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 listo, vamos para el round número 2, eso, eso, ay, 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 por poquito, eso, oye, esa patada estuvo cerca, pero yo le doy más cerca todavía, duro contra el muro, duro contra el muro, eso, eso, ya está, se murió, no, pues, estuvo fácil, listo, ganamos nuestras tarjetitas, y como yo creo que no se ha leveleado aún las espadas, creo que podríamos probar lo que es el, la ascensión, ya que tengo las tarjetitas, vamos a ver qué tal va, la ingeniedad me falta todo un montón, bueno, vamos a darle, yo creo, si se hable en la zona designada durante ese, ah, toma, ahí estaba esa cosa, bueno, vamos a probar, espero no salirme, sombra contra anilla, a ver, vamos a darle, oye, cuidado, cuidado, no, 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 toma, estaba cerca, la zona designada, me salí, mira que le estaba quitando un montón, no, ay, qué pelotudo, benignoidad, no, pues, como que pasa, chino, a ver, no sé, creo que le intento de nuevo, sí, vamos a intentar de nuevo, vamos a intentar de nuevo, no más, sombra contra otro anillo, este usa los tonfas, por esquivar, este, ay, ay, no, no, ay, 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 no, tremendo golpe que me dio, ah, su madre, con los tonfas en su triple golpe que tiene, listo, al menos a este le gané fácil, porque no era de salirse de la zona, no como el anterior que cometí ese error, pero grave en total, entonces ya se mejoró, ya las espadas, ¿qué me tocará? casco, casco, ay, no, mira, el casco al costado, tan cerca del casco, ah, bueno, ya, a ver, vamos, yo creo a la siguiente, ya que estamos aquí, porque, pues, no, pues, no bajó nada, mira, sigue en imposible, no, mejor sigamos a la, acá en la ascensión, otra vez, si sales de la zona asignada, un tamaño, a ver, sombra contra la ninja, disparitos, contra la niña, una ninja, un tamaño, me mató la cara, ah, y esta, esta tiene, lo que es eso de quitar, por la armadura, un tamaño, ay, me pasé de largo, pensé que no iba a llegar, ah, ay, otro falló, animo, no, 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 animo, ya no tengo tarjetas, creo, así que, vamos a intentar, a ver, te ganaré, o no te ganaré, eso, 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 toma, 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 la caída, eso, y, golpes certeros, toma, golpes certeros, eso, toma, ahora sí le quito más, obviamente, igual la mejora, el de las espadas, sirve, Y eso es. Listo. Me quedo una magia justo para usar ahora. Pero vamos a buscar el momento oportuno. Toma, toma, toma. Tranquilo, oh shit. Mira lo que me quitó. Mira lo que me quitó. Mucho. Por abajo, por abajo. Vamos. Vamos. Eso, el combo de cinco. El combo de cinco estrellas. No. No. Maldita sea. Esa patada justo en toda la cara. A ver, round tres por favor, déjame ganar en el round tres. No. No. De una sola. Me mató. Iba a ser cruzado del lugar. Pero ni modo. Vamos a hacer una vez más, creo yo. Si se que se puede. Ya le gané una vez. Cuando le gané una vez, yo creo que si se puede. Vamos a intentar. Oh shit. Es que tremendo golpe que me dio. Es que tremendo golpe que me dio. Amare. Eso. Eso. Ay no. Me hueví. No sé por qué lo confundí pensando que yo era el otro. Ah, su madre. No, está difícil. Esa de Ipsha que me sacó la mujer. Vamos, ya muérete. Más lo que aguanten estos enemigos. Más lo que aguanten estos enemigos. Eso es. Un combo de siete. Vamos, ya muérete. Y quiero ganar una. Le falta poco. Listo. Tuve que concentrarme un poquito. Round 3. Y acá para terminar me imagino. No sé. Vamos a ver si le gano. Toma, 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 toma. Uy. Toma, joder. Eso. Vamos, muérete, muérete. Mira que le estoy quitando bien. Mira que le estoy quitando bien. Mira que le estoy quitando bien. Oh, shit. Ahí, ahí, ahí. Ah, se cubrió. Oh, no, 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 no. Tranquilo. Tranquilo que he emitado una buena cantidad de vida con una sola. Mira. Uy, mira que le paré justo su magia. Le paré justito la magia. Si no, me iba a matar la magia blanca y cuesta menos. Vamos, te mueres, te mueres, te mueres, te mueres. Se murió. Se murió. Se murió. Se murió. Listo. Subimos de nivel. Ya que le hemos ganado, vamos a leer ya nuestras dos cosas que tenemos. Tenemos el vengador. Y que dice una probabilidad de 28 y la rabia dolorida. Es que está en un 20 creo. Pero bueno, a ver. Tenemos esta de acá que es el nivel 2 que es una rabia, un 20% incrementar en un 18. Y ese de 28 a 170. Un 28 probablemente de 170 daño. Y entonces... Creo que sería el vengador, ah. Porque mira, el 165 era el anterior. En cambio el otro pues un poquito. Si creo el vengador, porque no. El otro no sirve. No, pues si no sirve, no. Vamos a darle al vengador, no creo. Si, rabia dolorida, no. Muy poquito. Si, vamos a darle entonces al vengador. Listo. Aprendidazo. Y bueno, yo entonces me voy despidiendo. Yo creo. Vamos a revisar una última cosa más. Vamos a ver que tenemos la armadura. Ahí está en 108. Entonces para comprar tengo que ahorrar. Ya me quitaría toda mi plata. La lanza. Creo que vamos a pedir la lanza de una vez. Si, porque aumenta la gran cantidad de puntos de ataque. Vamos a pedirla de una vez entonces. 86200 en 15 minutos. Ya, pues. 5 moneditas para acabarlo. Pero no me lo voy a dejar. Tenemos el casco nivel 18. La magia que tengo que levelear. Y las kunais que tengo que comprar. Así que bueno. Si, estamos bien. Así que bueno. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Shadow Fight 2. Recuerden, si desean más. Denle like. Comenten. Compartan el video. Suscríbanse. Si no están suscritos. Y nos vemos en un próximo video amigos. Chao, chao. Yo creo que para el siguiente video ya estará la lanza. Bueno. Nos vemos. Chao. 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 Chao.